Te vas Y aquí me dejas en el árbol del olvido Que me recuerdes para siempre te lo pido Ya que yo siempre fui sincero para ti No sé No sé por qué tú de repente me dejaste Si tú me amabas, me adorabas, me juraste Hoy no sé por qué me tuviste que dejar Yo te quería para mí toda la vida Yo no sabía que algún día tú te irías Solo sabía que tú me amabas Pues me juraste que tú me querías a mí Solo sabía que tú me amabas Pues me juraste que tú me querías a mí ¿Por qué te fuiste, amor? Si tú sabías que te amaba toda mi alma Te vas Te vas Y aquí me dejas en el árbol del olvido Que me recuerdes para siempre te lo pido Ya que yo siempre fui sincero para ti No sé No sé No sé por qué tú de repente me dejaste Si tú me amabas, me adorabas, me juraste Hoy no sé por qué me tuviste que dejar Yo te quería para mí toda la vida Yo no sabía que algún día tú te irías Solo sabía que tú me amabas Pues me juraste que tú me querías a mí Solo sabía que tú me querías a mí Solo sabía que tú me amabas Pues me juraste que tú me querías a mí Yo te quería